Suscríbete a nuestro boletín cada vez que llega la temporada navideña, uno tiene que prepararse para comprar los regalos, ir a las fiestas y también buscar la manera de no contagiarse con un resfriado. El portal Health explica que un adulto en promedio puede llegar a tener tres catarros al año dice la doctora Jane Sadler, MD. Así que en vez de preguntarte, ¿será que este resfriado me va a tumbar en a una cama? Mejor, cambia la estrategia. Tienes que pensar, ¿qué voy a hacer para detener este catarro? La primera recomendación que aparece en Health es tomar mucho líquido, sea jugo o agua. Estar hidratado corta los síntomas de dolor de garganta, expone el doctor William Safner. Mientras, el médico Philip Hagen explica que hacer gárgaras de sal elimina el exceso de agua en los tejidos de la garganta, además, puede usar agua salina. Sí, el agua salina inclusive es recomendada por los pediatras para ayudar a los niños a combatir el catarro, porque limpias las fosas nasales. Un dato que enfatiza el artículo de Health es que no dejes pasar mucho tiempo cuando sientas los primeros síntomas. Busca en la farmacia medicinas que te puedan ayudar a combatir el malestar en el cuerpo, el dolor y la alergia nasal. Siempre es recomendable que consultes con el farmacéutica o tu médico primario que medicinas son las adecuadas de acuerdo a tus síntomas. Si eres de los que gustas de tomar remedios naturales la miel de abeja, directo del pote, eso ayuda, dijo el doctor Harley Rothbard al portal. Además, recurre a la sopa de pollo de las abuelas, eso nunca está de más y es líquido. ¡Gracias!